Llamé a Alberto Staley, a Don Chesina y a Yaga Porque sabía que tenía en mis manos un éxito Y porque no compartirlo con amigos de toda la vida Llamé a mis muñequitos de matanza Y creamos esta bomba atómica para ustedes Les presento el himno nacional de Londres Latinoamérica, ¡vamos arriba! Quiere underground, underground Y ya no quiere maleanteo Quiere underground, underground Quiere más romantiqueo Underground, underground Dale lo que te pide Underground, underground Música de Paris Ella está cansada de drama y del mismo trama Que si la corta la pala, que si el dinero y la fama Que si lleno un armamento guardado debajo de la cama Y te metes conmigo, no yo te matan mis palas Que más famoso que Osama, más poderoso que Obama Ella está cansada ya de tu película, ridícula Cambia los dañinos por la Nicola, Nicola Cambia los dañinos por la Nicola, Nicola Ella quiere underground Mucho, mucho pariseo Reggaeton del bueno pa' meterle al perreo Como los tiempos antes duro el marroneo Que la peguen contra el murro y que se sienta el valleteo No quiere más maleanteo, ni tampoco tiroteo Lo que quiere es bailar donde el vio a la noche sin miedo No quiere mucho caro, ni tampoco bimineo Lo que quiere es pelear y pelear Underground, underground Ella no quiere más aleanteo Quiere underground, underground No quiere más romantiqueo Quiere underground, underground Dale lo que te pide Underground, underground Música de pariseo Underground, el reggaeton es mi town Dicen que el espelete en ese hecho reclado Ustedes tiran y se quedan todos cortos y cao Esto es libra por libra Y round por round Me trepo en la tarde y mi canto bien arrebatao La jefa baila porque le gusta el original sound Están copiando el onda y suenan bien Chinatown Pa' mi esto es muy sencillo, es como en Deca Luna Pound Tranquilo chamaco, que aquí todos somos cagos Si no vienes a vacilar, rapidito te saco Olvida el pitoleo, aquí estamos en sateo Venga y toda la pared, con ese trabajo en perreo Esto es underground, todo el mundo activado Como en los noventa cuando se quitaba el callao Mi gato está pegado, lo que se río es ranqueado Cuando se repartía de verdad el bacalao Underground, pa' que mi gatita baile En lo oscuro y bien pegado Underground, pa' que el maleante lo baile Con su gatita apretado Underground, pa' que mi gatita baile En lo oscuro y bien pegado Underground, pa' que el maleante lo baile Con su gata apretado Underground, underground Ella no quiere maleanteo Underground, underground No quiere más romantiqueo Underground, underground Dale lo que te pide Underground, underground Música de pariseo Agradecido en gran manera por el señor Alberto Stighty El caballero Yaga y mi compadre Don Chesina Underground, underground Latin, Monami, Argentina Reaching the house, Puerto Rico Nessia, Record U.S. Colossal Music, Colombia Roll and Play, RDD You know how we do ba' La estamos rompiendo ¡Gracias! H وسits wall El球 Enrique Enrique Gracias.